¿Cómo estás? Bien. Te siento nerviosa. No, no, no. ¿Estás bien? Estoy tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Viste que fue lindo? Vinimos a eso. Y me gusta que seas seguro también. Habla muy bien de vos, de la seguridad, de que te querés, porque para querer y amar, hay que amarse a uno mismo. Exactamente. Muy de Leo igual también esa frase. Fede, vos sabías que tenés cuatro opciones. Sí. Opción uno, Géminis. Opción dos, Aries. Opción tres, Géminis y Aries. Opción cuatro, ninguna. Quiero que sepas que tenés toda la libertad de sentir lo que vos desees. Pero necesito que los tres se miren a los ojos. Sostengan la mirada. No me miren a mí porque los ojos hablan. Así que momento de tomar una decisión ahora, Federico. Y en secreto porque lo vamos a conocer al final del programa. Decisión tomada. Exactamente. Decisión tomada. Ya está. Se cerró. Ya no se puede cambiar. La única diferencia acá es que la respuesta de ustedes se conoce en breve al toque. Y de él al final. Pero tiene que haber un match completo. Por eso me voy con Géminis primero. ¿Cómo estás, Géminis? Bien, muy bien. Tus dos manos relajadas ahí sobre los corazones. Pone tus dos manitos. No tiembles, no tiembles. El verde es para quedarse y esperar a ver Fede qué eligió. Mírense. Y el rojo es para retirarse. Momento de tomar una decisión ahora, Géminis. Bueno, vení por acá, mi vida. Géminis, ¿por qué me haces esto? Ay, Géminis, contame qué pasó. No, muy buena onda, la verdad. Pero por ahora, no. ¿Vos por qué? No, muy estructurado lo noté, un poquito. Ah, y vos subiste el elemento aéreo, un poquito más aéreo. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Es más divertido. Bueno. Sí. La energía no se equivoca, a vos también le está haciendo un favor a Federico. Y Federico a vos, así que no sabemos igual lo que Fede eligió. Pero yo te abrazo y te agradezco que vengas. De verdad. Con nuestra productora Floppy Carísima, Ángel. Bueno, nos falta una candidata. La del baile de los lentos. Aries. Tenemos dos corazones. El verde es para quedarse y el rojo es para retirarse. Momento de tomar una decisión ahora. Ya, dale, Aries, anímate. La vida es una. Se va. Se va. Vení conmigo. Ay, ¿qué pasó, querida? Porque me parece que le gustó otra chica. ¿Quién? La que se fue. ¿Por qué me decís eso? No sé, le vi la carita así la mañana, mirá. ¿Vos creés que le eligió entonces por eso? ¿Será así? Y si vemos, y si vemos las decisiones, ¿verdad? De nuestro querido Federico. Da la vuelta a tu tablet y bien fuerte a tu cámara. ¿Quién elegiste? Géminis. Tenías razón. Vení conmigo. Federico. No pudo ser esta vuelta. El universo no se equivoca. Yo sé que van a encontrar el amor. Por algo será. Yo lo que sí quiero agradecerles es que vengan al programa y confíen en las oportunidades de amar. Eso es muy valioso para nosotros. Así que te abrazo. Gracias, Fede. Muchas gracias. 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 Gracias.